Los Roper Con tranquilidad Ya sé que tiene ciertos inconvenientes Pero también hay ventajas Si ella se queda, yo me marcho ¿Sí? Esa es una de ellas ¿Cómo se sentiría si su marido hubiese llamado Cacatú a su madre? ¿Lo ha hecho? Yo le ajustaré luego las cuentas A pesar de los altos Y por encima de los bajos ¿Te quieres, George? Ah, sí, sí Yo a ti también, Beri ¿Qué? El cantante Tino Casal ha fallecido hoy en Madrid Al estrellarse su coche contra una farola En las cercanías de la capital Somos gente de mucho flash De mucha noche Y de mucho misterio en torno No creo que haya sido un crío excesivamente feliz Más bien me consideraba Y creo que estoy en lo cierto Un ser un poco introvertido Y un poco marginado Normalmente en España no se cuida mucho la puesta en escena Y yo creo que un artista es más fácil reconocerlo Según va vestido por fuera Estuve como impedido durante tres años Porque tuve como una necrosis de cadera Fue a consecuencia de un esguince que me hice actuando Creo que mi destino, mi futuro Está un poco más en lo que pueda suceder ¡Aguanta! ¡Gracias! 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 Hawái 5-0 Estos tres científicos han desaparecido durante las últimas cinco semanas. Asistieron a un simposium en Princeton, organizado por el doctor Elton Ryan. Lo que expuse en el simposium no era más que teoría. Sí, profesor, pero estaba relacionada con las especialidades de las tres personas desaparecidas. No voy a proporcionarle vigilancia, profesor. Tengo una idea mejor. Muy bien. Señor Ryan, su excelencia el doctor Wofat. Es un delincuente internacional malvado y ansioso de poder. Por eso he venido. Tenemos que detenerle. Ahora sí, Wofat. Ahora es el final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!